Ghost Blau presenta La leyenda de los niños de ojos negros Unos niños se acercan en silencio pero con fuerza a tu casa Insisten en que desean entrar para llamar por teléfono o simplemente para beber agua Por alguna razón los niños desprenden una energía demoníaca Y cuando les miras directamente a la cara observas con terror que sus ojos son de color negro No tienen iris, no tienen ninguna parte blanca, solo un vacío sin alma ¿Qué sería de un thriller o película de miedo sin que algún psicópata o poseído demoníacamente aparezca con los ojos desorbitados o de otro color? Pero como suele decirse, la realidad siempre supera la ficción Y durante años una gran cantidad de extrañas historias sobre niños de ojos negros han estado presentes en internet A través de foros y de redes sociales Desde la década de 1990 No se sabe muy bien si se trata de simples leyendas urbanas o sucesos reales Si se trata de experiencias con híbridos extraterrestres, niños poseídos por demonios o un fenómeno criptozoológico Independientemente de su origen, una cosa es segura Muchas personas afirman haber sido víctimas de inexplicables encuentros con los niños de ojos negros El origen de la leyenda data del 16 de enero de 1998 A partir del relato en una página web de un periodista llamado Brian Vettel Quien dijo haber tenido un encuentro con dos extraños niños Y dice así Mi proveedor de servicio de internet solía tener sus oficinas en un centro comercial Antes de mudarse a sus nuevas instalaciones en no sé dónde Había un buzón en el edificio y debía el pago de la mensualidad Así que a las 9.30 de la noche decidí ir De mi apartamento relativamente apartado al centro de Aviline hay unos 10 o 15 minutos de camino Al lado había un cine Que en ese momento proyectaba Mortal Kombat Así que conducía hacia el cine para estacionarme y aprovechar el brillo de la marquesina para escribir mi cheque Cuando de repente alguien golpeó la ventana del acompañante Giré la cabeza y vi que había dos niños mirándome desde la calle Ambos parecían estar en esa época casi mística de los niños en los que no sabes decir a ciencia cierta su edad Ambos eran chicos Y por mi impresión inicial debían tener entre 10 y 14 años Uno era algo más alto que su amigo Llevaba una sudadera con capucha con una especie de patrón a cuadros Y jeans No le vi los zapatos Su piel era morena y tenía cabello rizado Tenía un aire de confianza silenciosa El otro tenía la piel pálida con pecas Su característica principal es que parecía nervioso Se vestía de forma similar a su acompañante Pero su sudadera era de un verde pálido Su cabello era de un naranja brillante No parecían familiares Al menos no de forma directa Pensé que me iban a pedir unas monedas E inesperadamente sentí pánico Fue algo indescriptible Que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser De alguna forma sabía instintivamente Que algo no estaba bien Pero no sabía bien qué era El chico más alto sonrío Y eso me heló aún más la sangre Por inercia bajé el cristal y pregunté qué necesitaban El chico sonrió aún más y pude ver que sus dientes eran muy, muy blancos Hola señor, tenemos un problema Respondió Mientras el otro chico permanecía mirándome fijo, en silencio La voz era la de un joven Pero su dicción era pausada Tal vez muy aplomada para su edad A los periodistas se nos pide hablar con mucha gente Y eso incluye niños He hablado con muchos de ellos Son por lo regular tímidos Y este chico de ninguna forma lo era Su forma de hablar era increíble Y no mostraba señas de temor Sentí ganas de irme Pero no pude evitar seguir oyéndolo Verá Mi amigo y yo queríamos ver la película Pero olvidamos nuestro dinero Necesitamos ir a nuestra casa por él ¿Nos llevaría? Me hablaba como si mi ayuda fuese una conclusión Una conclusión predeterminada Cuando sonrió era como si dijera Sé algo Y no te va a gustar Pero la única forma de que sepas que es Es si haces lo que te digo Su compañero silencioso lo miró Con una mezcla de confusión y culpa en el rostro Parecía algo sorprendido Porque no abrí la puerta de inmediato Y me miró nervioso El hablante me miró algo perturbado Como si supiera que estaba buscándoles algo raro Vamos, señor El hablante dijo de nuevo suavemente como la seda Queremos ir a casa Y solo somos dos niños pequeños Eso me aterrorizó Algo en el tono y la adicción Mandó una serie de alarmas a mi cerebro Mi mente intentaba procesar frenéticamente Que percibía Que algo estaba mal con estos dos Me sentí clavando las uñas en el volante ¿Qué película queréis ver? Pregunté finalmente Mortal Kombat Por supuesto Contestó El silencioso asintió Me miró Más y más nervioso Retrocedió Tras su amigo Creo que vio mis miradas Y sospechó Que estaba detectando Que algo iba mal Claro Respondí Y miré rápidamente La marquesina Y el reloj En mi coche La película Había empezado Hacía una hora Y era la última función De la noche Me interrumpió Y dijo Vamos señor Déjenos entrar No podemos entrar Hasta que nos deje Solo déjenos entrar Y nos iremos Antes de que lo sepa Iremos a la casa De nuestra madre Me di cuenta De que mi mano Estaba en la manija De la puerta Casi por abrirla Cuando la retiré De manera violenta Por algo Por algo Que me obligó A no mirar A los niños Y cuando los miré Nuevamente Cuando mi mente Volvió en sí Vi por primera vez Sus ojos Eran negros Como el carbón Sin pupila Sin iris Solo dos orbes negros Que reflejaban La luz roja y blanca De la marquesina Entonces Mi expresión Me delató El joven silencioso Tenía una expresión De horror Que parecía Indicar dos cosas Ocurrió Lo imposible Y ya se dio cuenta El mayor Por otro lado Estaba furioso Sus ojos Brillaron intensamente En la media luz Y reiteró Vamos señor No lo lastimaremos Tiene que dejarnos Entrar No tenemos Armas Esto me asustó A más no poder Con ese tono Prácticamente Estaba diciéndome No necesitamos Un arma Entonces Se dio cuenta De que estaba Moviendo mi mano Hacia la palanca De cambios Elevó la voz Y con palabras Que mezclaban Enojo y pánico Dijo por última vez No podemos entrar Si no nos da permiso Entonces arranqué Marcha atrás A toda velocidad Y salí del estacionamiento Vi a los chicos Por el retrovisor Y entonces Volví la cabeza Súbitamente Para verlos bien Habían desaparecido En todos los años Venideros Vettel No volvió A vivir un hecho así ¿Qué le pasó Esa noche? ¿Qué hubiera pasado Si deja subir A esos niños A su coche? Vettel Analizó Lo ocurrido Y él Estaba convencido De que los niños Habían usado Algún método De control mental Para inducirlo A abrir la puerta Una de las cosas Que más atemoriza Al periodista Es que este No fue el único caso Documentado Sobre este tipo De misteriosos encuentros Ha habido otros informes De experiencias similares En otras partes del mundo Los casos Son similares Al de Vettel Todos coinciden En que se trata De jóvenes Que de alguna manera Buscan ingresar A espacios privados Una casa Un vehículo Incapaces de hacerlo Si las personas Que se encuentran En ellos Les niegan El permiso Para hacerlo Con frecuencia Usan la típica excusa Como Tengo que llamar A mi madre O algo que implique Alguna necesidad Del niño Las personas Que se han encontrado Cara a cara Con ellos Afirman Haber percibido Un aire de maldad De malevolencia Una sensación De profunda Oscuridad demoníaca En los informes Consta Que aquellos Que se encontraron Cara a cara Con estos extraños niños Se sintieron amenazados Con pánico E incluso desorientados Algunos creen Que esto podría ser El resultado De sus ojos negros Tal vez algún tipo De sugestión hipnótica Utilizado como un intento De convencer a la persona Para dejarles acceder Al interior de su casa O vehículo Su persistencia Da realmente miedo Lo cierto Es que nadie sabe Con exactitud Quienes son Estos espeluznantes seres Ni la razón Del color de sus ojos Las múltiples teorías Apuntan a lo paranormal Y hablan de fantasmas Demonios Vampiros Alienígenas Podría tratarse De los fantasmas De niños fallecidos Espíritus Que han perdido Su camino Ellos no saben Que están muertos Y piden por lo tanto Ayuda Pero ya no son humanos Y por lo tanto Tienen una extraña Apariencia Y comportamiento También podría tratarse De vampiros Estos tienen Tradicionalmente Los ojos negros Por la falta Del alma Curiosamente Los vampiros También necesitan Tu permiso Para poder acceder Una característica Muy consistente De los niños De ojos negros La idea De una presencia Maligna Que necesita Algún tipo De invitación Antes de entrar En una casa O incluso En un ser humano Es una creencia Que está presente En muchas religiones De todo el mundo Y elegir la forma De un niño Demostraría Que se trata De un ser inteligente También cabe La posibilidad De que pudiera Tratarse De la manipulación Psíquica De los niños Por parte de sectas Que en cierto modo Es tan aterrador Como la explicación De la posesión demoníaca Y muchas otras Posibilidades Sobrenaturales La realidad Es que hay Cientos de miles De niños En todo el mundo Que son fácilmente Manipulables Esta teoría También encaja Perfectamente A experimentos De control mental Realizados Por los gobiernos Y que en la actualidad Ya sabemos Que se han llegado A utilizar Y se continúan Utilizando En contra De la voluntad De la persona Pero dejando De lado Todo tipo De teorías La realidad Es que estas entidades Son algo más Algo mucho más oscuro Muchas personas Están seguras De que se alimentan De nosotros No hay que tratar De hacer amistad Con ellos Ni acceder a su petición Ni dejarles entrar ¿Qué ha ocurrido Con los que accedieron A la petición? Nunca lo sabremos Todo lo que se recibe Es para darlo Agradeceríamos Que compartáis Este vídeo Con todo el mundo Y os suscribáis A este canal Para poder seguir Recibiendo Y compartiendo Información Muchas gracias